¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el triple open house de sus amigos de Chuy Garza de ULC. Ahorita estamos en el segundo open house. Estamos en la propiedad, déjenme digo que propiedad. Estamos en 3507 Joaquín Ponce, 3507 Joaquín Ponce. Cuatro recámaras, si ando buscando cuatro recámaras, esta casa es para usted. Es en la subdivisión de Lomas del Sur, Lomas del Sur y es de 1772 pies cuadrados. Acompáñenme a ver esta bonita propiedad. Déjame la pongo aquí porque vamos a ver para que se vean bien, para que la vean bien bonita. Está muy padre esta propiedad, aquí estamos con los amigos de Cine de Truyo, te los saludamos. Y aquí vamos a estar, dénse la vuelta. A las primeras personas que se vengan les vamos a dar varios regalos, vean. Una camisa de Chuy Garza de ULC para que tenga de recuerdo y también hay boletos para varias cosas. Dense la vuelta, aquí vamos a estar todavía otro ratito más para que se den la vuelta, digo. Y miren, vamos a ver, vean qué bonita propiedad, vean qué chulada de propiedad. Y vamos a verla, 3507 Joaquín Ponce. Y vamos para que la vean por adentro. Vamos a darle por adentro para que le echen un ojo. Vamos a entrar y lo bueno de esta propiedad es que está privada. Haz de cuenta que entras y donde entras está privado. Vamos a hacer primero el cuarto aquí, el lado derecho, que viene siendo el lado derecho su cuarto, con piso. Saludos a toda la gente que está conectando. Y este está muy padre porque tiene una puerta y donde le abres, tan tan, está aquí el closet. En esta ocasión es primero el closet y luego ya está el baño escondido acá al fondo, ¿eh? Miren, su baño escondido aquí. Y está su shower, su baño. Veas para acá, está lo que es el closet. Y le cierras y nadie se da cuenta que está todo ahí, bien escondidito. Y luego viene aquí lo que es la sala, el comedor ya, los amigos de Cine3. Saludos, saludos, ¿verdad? Saludos, saludos aquí con mi amigo, la brotherita también, ¿verdad? Aquí andamos todos. Saludos, amigos, los invitamos a que vengan y nos acompañen aquí con el buen amigo Luzo Garza. Luzo Garza tiene muchas casas, muy buenos pagos para la comunidad. Ya déjate de pagar venta, de estar ganando y ganando dinero. Piensa en el futuro, piensa en la familia, vente para acá. Y no nomás tienen una proporción, tienen varias. Búscalo en Luzo Garza, en Facebook, en Snapchat. Y ahí vas a encontrar sus recomendaciones, las casas que puedes ver y muchas cosas más. ¿Eso? No, no, mira, mira, no, ¿para qué quieres más? Con esto, mira, hasta acá en dos casas allá adentro, mira. ¿Puedes poner otra casa allá? ¿Papá, para que pongas a la suegra, no vaya afuera? Una alberca, una alberca. A ver, entre ahí. Fíjate, prefiero a la suegra que la alberca, ¿cómo? Claro que sí, qué bueno que preguntan. Mira, haz cuenta que estos casos ya están así hechos, ¿verdad? Pero no se puede arreglar, 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 pero no, porque ahora que ya hemos de suegra, tenemos cuatro terrenos, que es el siguiente, aquí no hay de los 105, si no me equivoco, lo siento dijo, y no se va a dar la suegra, no se puede arreglar, es decir, eres un arquitecto, y se habla, de los 105, ¿qué alcanza? Mira, a ver, esto es un cubo, le reclaman a dos males, algo normal, para que no sea la calidad, y ahí se dice, ah, no tiene la parte, ahora si quiero el 5, te lo vas a subir el 13, pero de los 105 te van a construir en esos cuatro terrenos, a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y ya se puso. ¿Pero más que eres lo que le hable de su casa, es esa que te va a acomodar en la casa de tu dueño? Saludos, saludos, vénganse, vamos a enseñarles aquí, que está mi padre. Yo estaba buscando la heredera para comer, pero no. ¿Dónde está? No, aquí no hubo, quedamos secos, pero hay para lavar, y aquí está la lavanderera, está bien escondida, le digo que está bien, porque cuando vienen ahí los amigos te esconden y no ven que andan lavando, ¿dónde estás? Aquí en el privado, yo les enseño acá, ¿lo vemos? Ahí te sigamos, seguimos al piso de arriba, es de dos pisos, y en el piso de arriba, como pueden ver, esto tiene alfombra, tiene su alfombra, y tiene esta otra recámara, tiene esta otra recámara de acá, también con su clóset bien amplio, bien amplio el clóset, tiene un espacio aquí de sala para ver la televisión, cuartito de sala para ver televisión, para leer, para jugar con los niños, ahí lo que se ofrezca. Tenemos este que tiene su shower, mira, tiene su luces de cámaras, su shower, no, su tiene de baño, perdón, esta tiene de baño, abajo es donde está el shower, aquí tiene de baño, aquí está la otra recámara, como les digo, lo padre de esta, es que es de cuatro recámaras, una abajo, que tiene su baño personal, y esta otra, esas otras tres, mira, aquí están, tres recámaras, está una, dos, tres, y aparte, el cuarto este de sala, que mira que bonitas están las ventanas estas, el cuarto de sala, que se puede hacer, se puede hacer cuarto, también, si lo quieres hacer cuarto, yo me necesito de ir a la sacada otra vez, para que la vean, y vamos a estar aquí, dénse la vuelta, vamos a estar aquí con los amigos de Planetary, en el día de hoy, dénse la vuelta, nosotros vamos a quedar hasta las 7, ellos ya se van, pero nosotros hasta las 7, háblenos, y venimos y le abrimos la casa, a la hora que sea, no importa que día sea, la hora que sea, aquí vamos a estar, recuerde, 956-771-1724, cualquier cosa que necesite, si quiere comprar, si quiere vender, permítame ayudarle, y nos vemos en el próximo video, estamos en el papi chulo, para que vengan a saludarlo, eso papi chulo. Gracias, aquí esta tarde, aquí vamos a estar hasta las 4, y aquí va a estar mi chulo y Garza, para el número 956-771-1724. Eso, gracias. Gracias.